Bueno, ahora sí. Voy a apagar la cámara. Ah, qué pelotudo, amigo. Seguía en solo cam. ¡Es pelotudo de mío! ¡La concha de tu madre, Boba Spon! A ver. Ahí está. No cámara, amigo. No cámara, ni a palo, ni a palo. Uy, qué hice. Cerré todo. Ahora sí, mirá. El edificio. Heredero de la familia Fisio. Uy, bien ahí, mi chica. Me trajo los patys. Alta capa, sos. Yo más, yo más. Uy, Anka que pintó ese patys. Justamente estaba diciendo que tenía al hija. Eh... Sí, sí. Igual, ahí está. Esta está flama, ¿eh? Está frío, ¿no? Está bien. Ah, sí, acá está. Así, no te jodos. Gracias, guachina. ¿Eh? Ah, bueno. Ahora sí, mirá. Esta vez, guacho, no voy a hacer quilombo. No voy a hacer quilombo porque... Voy a tener que, no sé, boludo. Voy a tratar bien a la gente. Disculpa, flaco. ¿Cómo dice que le va? Rico el café, ¿no? ¿Sabés cómo dice el café al revés? Feca. ¿Y sabés qué significa feca? Falso. ¿Sabés por qué vos sos un falso? Porque vos te la das de amigo. Y en la que me di vuelta me clavaste un puñal en la espalda. Pero está bien. Yo me voy a portar bien. No te voy a meter ni una piña, nada. Porque vos sabés que esto... Que esto es así de la vida. ¿Entendés? Cosa de la vida. Vos le das la mano, te agarras el codo. Le das el codo, te agarras el choto. ¿Entendés? Algo así. Decía a mi Nono. Ha, el Nono. Sabía una banda, el viejo Kid. Pero bueno. No es mocapo. Espero que puedas corregir tus errores. Y para la próxima no hacer lo mismo. Wachenke. Wachenke. No, no, no. Me hierve la sangre. Pero no te voy a pegar, amigo. Porque vos sabés que está todo piola con vos. Sí, en Wynes. Olvídate que sí. Bueno, no vemos, ¿eh? No, definitivamente. No, me dijo que no. Cerré el orto. Cerré el orto que yo te la quise perdonar, compañero. Yo te la quise perdonar. Pero todos vieron que el chabón me miró el culo. Todos vieron que me miró el culo, ¿eh? Ni a palo la voy a dejar pasar. Pedazo de gil de mierda. Pero, ¿qué te pensás que sos vos? Cara dúpido. Cara de dúpido. Sos un chupapija. Y si decís algo... Te recago a palazo en la cara. La concha de tu vieja embarazada. Mirá qué rímita que te hice. Ahora sí, compadre. Vamos a hacernos respetaje. Portarnos bien y portarnos bien, amigo. No me la conté. No, no lo van a curar. No, no. No lo van a curar. Olvidate que ustedes no lo curan. El chabón tuvo que pagar el precio de la historia, ¿entendés? Ustedes no lo van a curar. ¿Vos no viste nada? Uy, no. La concha de tu madre. Cero testigo. Cero testigo. Cero testigo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tocá, pelado? Sí. Mirá para atrás porque vos sabés que me reparo de mano, ¿eh? ¡Uh! Pará, no murió el pelado. Pará, pelado. ¿Vos sabés que yo no te hice nada? ¿Vos sabés que me está todo piola? Los cargo como vos me agradan. No, no me la conté. ¿Vos sabés que soy recagón? Sí, oligil la concha de tu vieja, oligil. Mirá. Te va a tener que agarrar. Vale, vení, vení. Subiste a mi chilera. No me la conté que va re rápido, ¿eh? Fue. Esa es la pizza, baby. Uy, la gorra, la concha de tu madre. La concha bien de tu madre. Ah, no es la gorra. Me asusta el pedo. Bueno, ¿qué pinta? Uy, mirá ese, amigo. ¿Qué onda? ¡Eh! El delfito. El delfito pae. ¿Qué onda ese fitito? ¿Qué onda el fito? ¿Qué onda el fito pae? Eh, eh, anda aquí. Mi rey clapó el visto. Me clapó el visto. Date a la concha de tu madre. El rey de reyes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar el fonólogo. Uh, el rey fuerte. Vamos a llamar al rey. A ver si me cerró un showcito que tenía planeado supuestamente. Vamos a ver qué pasó. A ver. Estoy comiendo alto pati, bach. Alto como el pati. ¿Dónde voy? Este es el más cercano. Uy, ni se marcó la concha de tu madre. Ahora sí. Nos fuimos trabajando atrás. Vamos a hacer un saludo. Déjame agregarle eso. La concha de su madre. Quién la contó? Que la concha de su madre. 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 Aviso nomás. Aviso que la concha de su madre. Nos habla con la boca llena. Pum. Eh, amigo. Fue un saludo. ¿Qué corre? Amigo, le di un cabezazo nomás. Fue un saludo nomás. Amigo. Antes de mi época. Volevamos un cabezazo. Dar un tiro. Y ahora qué onda. Por el currillo Johnson. ¿Qué rico pati? Ella me pidió un pati. Tú rogame un pati. Ella quiere un pati. Tú rogame un pati. Un pati, un pati. Pati, un pati. Pati, un pati. Pati, un pati. Gua, sí. Tú rogame un pati. Ese movimiento te va a romper los gentes. Tequete, tequete. Tu viejo tiene un tembleque. Tiene... Bueno, me olvidé la letra. Vamos a hacer otra cosa. Amigo, dejaron retirado. Vamos a llamarlo el pelado Chupapig. Amigo, si no hablo mucho, porque estoy comiendo un pati, ¿eh? Encima nadie me atiende, pero chupenme todo el lagaber. Manchete, vamos a llamarlo Manchete. Bueno, para, vamos a hacer una cosa. No vemos gente, váyanse a la concha de su madre. Voy a seguir acá, boludo, porque si no, no hablo una mierda. Chiquete estos patis, rey de reyes, señores y señores. Lo principal es la comida, entiendes, porque si vos no gobes, se morí, gorda. Ya me pide sexo. Bueno, que onda toda la gente, guacho, que están ahí todos reactivos. Batalla de rap hoy. Píntase una segundita de edición ahí del cubo escalón, ¿eh? Pasa que me llevaría a hacerla si hay un par de más que me hacen la segunda. Tipo, cuando esté el Dani, cuando esté el papo que me dijo que iba a jugar también. Uy, me están llamando al fonólogo del juego. No sé a lo que te refieres, que es una cámara de mental, Edi. Una cámara mental. Uy. Una cámara mental es mi memoria, rey. ¿Sabés cómo le saco fotos a tu guacha desnuda? Ja, 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 ja. ¿Qué onda? ¿En qué andas, pelado, hijo de puta? Todo bien, me acaba de llegar a Pisa, así que pensaba estar un ratito ahí. Que es como quien diría a la gente que no sabe rodear a FK porque tengo ganas de comer la pizza y no tengo ganas de jugar mientras como Pisa. Amigo, yo estaba a FK comiendo pati. Pero justo me llamaste y me des-A-F-Q-E. Yo no te llamé. Ah, porque vos me estabas llamando como un enfermo. Te llamé una vez. ¿Qué te hace el popu pelado a la concha de tu señora? Mirá cómo arrebató a tejil. Amigo, tengo 37 llamadas perdidas tuyas. Amigo, te llamé una vez nomás, palito. Tengo 17.952 millones de llamadas perdidas tuyas. Ah, pero ese era con el otro fono. Con este fono nuevo te llamé una vez nomás. Vos sabés que sí, rey. Bueno. Igual si no quiero que me llames apago el celular, ¿no? Ja, ja, ja. Chistón, eh, chistón. Uy, pará que le pego a una vieja. Gracias, gracias. Tomá una pavó. Una pavó. Qué más, qué más. Bueno, gato. Terminá de comer la pija esa que me dijiste que estabas comiendo. Dale, dale. Yo termino de comer pati. ¿Te gusto toda esta pija? Me como toda esta pija de arriba abajo y más o menos en 15, 20 arranco acá a rolear. Ja. Dijo la palabra con P. Le gusta la P. Uy, mirá, hay un perro, amigo. Pobrecito, qué lindo que sos. Te llamaré Michifus. Y serás mi mejor amigo. Uy, no me la conté, amigo, que le quise pegar al chabón. No, el perro está muerto. Bueno, amigo, te dejo que voy a asesinar a un perro. Ah, re loco. Amigo, yo lo quería adoptar y lo patié. Dale, Michifus, vení, guacho. Olvidate del pasado. Eso quedó atrás, amiguito. Solo quiero comprarte una cadenita y una cucha para que estés feliz y no tengas frío. Anda, sea un buen chico. Si no eres mío, no eres de nadie. No, no me la conté que soy re loquito. No me la conté que acabo de matar a Michifus. Ahí viene Michifus, mirá, ¿viste? Mano firme. Lo único que digo, mano firme a los perritos, ¿entendés? Vuelve a mano firme y después... Soy su mejor amigo para siempre. Uy, la gorra. Más vale que sí, rey, ¿qué hice yo? ¿Qué hace rey? ¿Cómo dice que le va? Dale, dale, dale. Contra la pared. Eh, 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 eh. No pierdas tiempo. Hice un momento. Señora, estamos en un procedimiento serio contra la pared. Soy un poco psicopata, rey. A ver qué onda. Contra esta rey, rey Patterson. Ahora que dice, oficial. Para que me hago el pelotudo. Tiene licencia de armas. Tiene licencia de armas. No tiene licencia de armas, señor. Póngase contra la pared y no me mire. Contra las espaldas mías, por favor. El arma sería de juguete. Está bien, rey. Más vale que sí. No me la conté que me llevan preso, amigo. Prendí stream hace diez minutos. Ya estoy preso otra vez. Yo que dije que me han portado bien. ¿Cuánto duro es? No tengo que saber un poco más. No, oficial. Usted está equivocadísimo. ¿Qué hice yo para merecer esto, loco? Yo soy un ciudadano común. Un tipo con derecho. Un tipo humilde. Un tipo fiable. Un tipo honrado. Un tipo confiable. Me re voy. Eso ya lo va a decir el juez. Quédese quieto, dije. Por notación. Che, loco, pará. Hoy me robaron la moto y nadie hizo nada. Y hoy nada más lo único que hice fue asesinar un perro inocente. Y ustedes me están agarrando entre patrulla, loco. Están re atrevido, eh. Ustedes están re atrevido, padre. Están re atrevido. Ni que fuera... Ni que fuera un asesino, loco. Vos estás equivocadísimo, Terminator, eh. Cualquiera la que te mandate. No hice nada. Oficial. Sáqueme de aquí, por favor. Me cago, oficial. Me cago. Oficial. Me cago. Oficial. Oficial. Necesito cagar. Oficial. 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 Ah, era re muy odio. Era muy odio. Lo llevaba de una cana por pelotudo. Un momento, como se que ustedes son policías, ¿eh? Uy, amigos, son raburridos estos giles, boludo, ¿son más serios? Concha de su madre, amigo. Al menos la última vez que me llevaron preso, me charlaba el gil. Sí, sí. El caballero que está atrás, ¿me escucha? Lo escucho, Doc. ¿Qué, Doc? Somos policías. Doc Lightyear. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué pasó, digo? ¿Que me pregunto si lo escucho? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ahora me escucha? Ahí está, ahí está. Uy, aprovecho, ¿eh? Sí, estoy comiendo un pene. No sé, ¿ve qué se ríe, oficial? No, 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 aprovecho, aprovecho. Cada uno se ordena con lo que puede, ¿no? Más vale que sí, rey. ¿A dónde me lleva, oficial? Mira, quemado, Cruz. ¿Y vos cómo te come el pene? Más o menos. Yo, no, a mí no me gusta. Que no te va a gustar, que no te va a gustar. A todos los policías les gusta. Ah, ok. Entonces vos sos policía. Ops, me atrapaste, güey. Tendré que matarte. Bien, procede, compañero. Para, esa bola conozco. No me la conté que vos sos güeyo. ¿Cómo te bajaste si tenías el signo? ¿Vos sos güeyo? No importa, venga. Te dejo la pija en el cuello. ¡Pum! Hacé de cuenta que esa piña fue mental. Ok, ok. Porque no te puedo pegar. ¿Entonces me voy a sumar una multa? Eh. Si la telequinesis no es un delito oficial. ¿Usted me está tomando el pelo? Venga. Venga, venga. Sí, 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 sí. Pero sáquese la pija de la boca, caballero. Hace 10 minutos tienen la pija. Y güey, amigo, tengo que comer algo. No somos todos chetos como vos que comes angus y milangas todos los días. Nosotros comemos lo primero que vemos. Adelante. ¿Entendés? Mi sobrino no es un tío distinto, loco. Tengo a la nena ahí en el jardín y para los pañales tengo que vos me decís que coma otra cosa. Chupame la pija. Che, yo no dije eso, eh. Che, me escapó. Lo juro que yo... ¿Tiene TNI ahí a mano, señor? Más vale que sí, rey. ¿Cómo no lo voy a tener? Soy un tipo humilde. Un tipo con todas las letras. Un tipo recto. Un tipo laburante. A ver. Ahí te lo muestro, eh. Ah, la mierda. No puedo abrir el menú. Bien. Bien, caballete. Vea cómo hago el procedimiento y luego lo repito con otra persona. Bien, caballero. Pero, pará, pará, pará. Primero yo no me voy a mover a hasta que ustedes me digan por qué estoy preso. Porque no me lo dijeron. Yo era una simple persona caminando en la calle y, pum, dos corruptos que quieren de mi dinero me secuestraron, eh. Porque esto es un secuestro oficial. Porque yo le estaba comprando el pan a mi vieja que me mandó y con el vuelto me compré un par de billiquen iba tranquilo, pum, cayeron estos dos delincuentes vestidos de azul y me dijeron quédese quieto, negro, hijo de puta. Pum, dos tiros me dieron, eh. Dos tiros. Yo le voy a decir eso a la... Me están encerrando en un calabozo para luego violarme. O no es así, oficial. O me equivoco. ¿Y dónde? A ver, espere. No, no se equivoco. Espere, compañero. No me la conté que me van a arreglar. Está gritando acá el sujeto. ¿Qué, qué? Sí, lo escucho, Johnson. Johnson, aguantá, que la flayá, amigo. Soma argentino, vos. Gutiérrez, tu apellido, seguro. Yo soy Coronel. Yo soy Hernán Coronel. Es como el de mala fama. Hernán Coronel. ¿Sabes cómo es mi nombre? Sí, Hernán Coronel. El que se coge. Mi apellido es Hernán Coronel, ¿entendés? El que se coge Hernán Coronel. Ese es mi nombre y apellido. Le entrego mal, Dani. Que venga, comisario. ¿Usted no necesita ir al baño? Ahí tiene un baño. Picheto, eh. A ver, bancame un toque que me... ¿Podemos apurar el procedimiento y me deja cacherlo? Venga por acá. Venga por acá, caballero. Ahí está, ahí está. Creo que no viene a mierda. Venga por acá, por favor. A usted peladito, ¿no? Lo ciego. ¿Cómo que peladito? No me ve el peca cabeza. Bueno, mientras usted realiza sus necesidades voy a retirarle... Usted me está cachando... Eh, ¿qué me va a retirar si yo escondí todo sagazmente antes que ustedes me redicen? Rey. The Rey de Reyes. Yo soy el escurridizo Billy. A mí nadie me encuentra con nada. ¿Entendés cómo es la cosa acá? ¿Cómo es la cosa acá? Ajá, mire usted. A ver... Mirá, mirá. ¿Qué son? ¿Qué son? Uf... Estas 20 plantas de marihuana... Tú un dar for one, Rey, mirá. Munición de pistola... No me la conté, amigo. Ey, yo lo había escondido. Vos sos un hijo de puta. Eso es lo que sos si me lo sacás. Todo respeto, obviamente, oficial, eh. Con el respeto debido a que se merecen ustedes, los hijos de puta. Claro. Claro. Bueno, a ver si cierro la boca, negro, hijo de mil... Nooo. Mi mamá no, eh. Mi mamá no, eh. Mi mamá no, eh. Che, pará, amigo. Sos re corrupto, compañero. ¿Sabés qué? Eso es injusto. Porque yo... ¿Dónde lo encontraste? A ver, la puta que te parió, decímelo, eh. Porque yo lo escondí recheto y vos me lo estás sacando tú. Tengo derecho a un abogado, loco. Mi abogado te va a romper la cola. ¿Sabés por qué? Porque es re piola. Mirá qué rimita que te hice. A ver, a ver, te escucho, te escucho. Tirame otra rima. ¿Querés que te tire una rima? Date, date vuelta y te saco las esposas. Dale. Sacame las esposas. Si hacías algún movimiento, si hacías algún momento raro... Me sacaste la esposa, ahí está. ¿Te tiro una rima? A ver, a ver. La de tu culo y mi vagina. Pará, pará, pará. Siempre las rimas van acompañadas de un golpe. Tío, acámen que suena el fondo, eh. Tranquilo, tranquilo. Es mi abogado, es mi abogado. Mirá, dime, Ricky. ¿Qué es la que hay? ¿Qué onda, bro? Estoy preso, compadre, y justo te iba a llamar porque necesito un abogado. Así que veníte acá a la cárcel, que los policías abusaron de todos mis derechos. Abusaron de mí. O sea, literalmente. ¿Qué pasó, bro? No, amigo, flasharon. Me agarraron sin una razón. Yo lo único que estaba haciendo es repartiendo tiros. Pum. Cayó la gorra. ¿Para qué? Nos entramos a tirotear. Pum. Viene el enano de siempre, que siempre aparece donde vos sabés. Sí. Sacó el tanque. Pum. Después me desperté y era todo mentira. Maté un perro y estoy preso. Así que vení, ayúdame. Porque si no me ayudás, te saco el 30% de tu ganancia, hijo de. Pum. Matate un perro, hijo de remilputa. No, amigo, ¿cómo voy a matar un perro? O sea, el perro se tropezó y se cayó en una bala. Pero después revivió, ¿entendés? No, 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 no. Que vos vas a matar. No, está confundido, bro. Está confundido. Vivió, o sea que no lo maté. O sea, yo solamente le enseñé amor paternal. Así que vos vení y sacame de acá. Porque este hijo de puta me sacaron el fierro, me sacaron la marihuana, me sacaron todo lo que tenía. No me diga. Vos sos más burro que los pajaritos al final. Pero te juro que la escondí antes de que me lo cachéen. Pero esta vez no funcionó, parece. Mirá, me empuja todo. Están rabuzando de sus izquierdos. Bueno, así que vení, dale, porque me van a meter el dedo en el culo. Uy, me están re arrebatando. Dale, no vemos, Gil, eh. Venite rápido porque soy pollo. No lo que es de puto. Eh, tu papá. Disculpa, oficial. Ahí va. Era su señora. Digo. Era su señora. No, 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 no. Disculpe, eso no quise decir. Quise decir que era su señora. Ahí está mejor. Ok, bien, compañero. Lo voy a cachar de vuelta, ¿ok? Y lo voy a retirar el celular. Nah, amigo. O sea, utilizó su llamada, ¿ok? Eh, boludo, pará un poco. No, no. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Mirá, mi amigo se llama billetín. ¿Ha visto algún billetín por aquí usted? Está, vamos a ver. Bien, ¿me puede entregar su documentación? Solo si vos me entregás mis armas correspondientes de defensa personal. Vamos a ver, vamos a... Ahora cuando coloquemos las multas, vamos a... Quiere que les... Vamos a negociar. Y... Y uso el reconocimiento facial. ¿Cómo reconocimiento facial? Yo soy súper conocido en la City, loco. Yo soy un tipo laburante. Yo tengo una banda. Tremenda banda tengo yo. Soy súper conocido por acá. Una banda de rock. Qué difícil, amigo. Electrofunco, pop, coreano, astrogame, melodramático. Es lo que cantamos nosotros. Somos los brothers Grover, Trotter, Quantum, Malaxi, 1,8, Turbo, Nivea, Formen, C-City, Pro-Tech, Pro-A-Live, Sedal, Quantum, arroba, hoy, mail, punto, com. La gamberita, la gamberita, la gamberita, la gamberita. Esa es nuestra banda. Está en Spotify. Estamos en Spotify, más vale que sí. Tenemos muchos sencillos. Todavía no salieron, pero... ¿Y si yo soy cheto mal y tengo iTunes? Ahí está en iTunes. No, en iTunes no. Oficial, ve que son todos chetos los policías. ¿Vas a darle el documento que le retiró al... No, yo tengo un Nokia 1100. Nokia 1100, ¿eh? Yo tengo un BlackBerry, compadre. Estamos en las últimas. Che, mirá, vamos a hacer una cosa. Si vos me devolvés mis armas, me sacás todas las multas y no haces nada al respecto con esta causa, yo te regalo un iPhone X. Vaya a devolverle el documento, por favor, el del último 210. X, ¿eh? Pensalo, compadre, ¿eh? Mirá que con la situación actual... Lo tengo acá, mirá. Usted me cachó. En el lobby. No, me lo requitaste, hijo de puta, devolvémelo. No me la conté que me rompo el iPhone. Escuchame, me grito, escuchame. Si me pagás todas las multas, te devuelvo el bate y el fono para que te vayas en cara. Aguantá, que me sacaste el bate, que te pensás que soy yo. Si me pagás la mitad de las multas, te reduzco la condena. Y si no me pagás ni vos, te voy a dar la condena. Me quedo con el celular. ¿Cuánto está la multa? Y bueno, ahora vamos a ir colocando multa por multa, ¿te parece? No, no me parece una mierda porque estoy en cero efectivo. Pero, lo que podemos hacer oficial, puedo ir a asesinar, matar, robar y conseguir la plata correspondiente para pagarle la multa. ¿Qué le parece? Me imagino que le parece de 10. Si ustedes los policías son todo un hijo de puta. Bien, ¿quiere que te ponga la multa por soborno? No, hey, yo nada más dije, si conocías a mi amigo Billetín, jamás dije que te quería dar plata. No, no lo conozco, no lo conozco. ¿Ah, no? ¿Seguro? Seguro, seguro. Posesión de marihuana. Nah, amigo, vos sos re mentiroso, loco. Vos sos re mentiroso, loco. No me leyeron los derechos. Me agarraron sin razón. No me explicaron por qué estoy preso. Me quitaron todo después que yo había escondido todo. A usted le tengo que poner una multa. Cabeza de pija. Cabeza de pija. Mire, caballero, los derechos y los motivos se los leímos en el auto. Pasa que a usted no se le... No sé si recuerda que le dije que grito. Claro, claro. Entonces, con ese criterio yo escondí todas mis armas, toda la droga, la escondí antes de que ustedes me cachéen y ustedes no me dieron ni cabida, ¿entendés? La concha de tu hermana. Ok, en tres meses ya se te puede librar. Tienes un solo antecedente. Eh, bueno, pará, pará, antes de irte. Eh, pará, guacho, la concha de tu hermana. Pero, loco, mirá todas las multas que tengo, amigo. Ay, what the fuck, agresión física a servidor público. Si yo soy un tipazo. Cruz roja, cruz roja, cruz roja. Bueno, esa sí, porque... Eh, sin colocar la cruz roja. Ni que me hubiese curado el ojete, amigo. Ni que me hubiese amputado una pija más grande. Multa, posesión de armas de fuego agrado así licencia. Dejá de mentir que la licencia la retenía, nada más que me la doy en mi casa. Multa total de posesión de marihuana. Esa era de consumo personal. Y si la vendía era porque estaba aburrido. ¿Ve? ¿Ve que son corruptos, esto? Chupame la pija. Chupame la pija, chupame la pija. Son retrevidos, chupame la pija. Che, loco. Tres meses tengo que estar acá, loco. Yo sé que vos me estás escuchando, eh, libretista Johnson. ¿Qué estás anotando ahí? ¿Estás anotando la rima para cuando va a competir, no? Mirá, tres kilos de pan, una cebolla, una pitusa, dos manados. Dos jugos tan, y lo que sobra... ¿Qué compras? Flimpaf. ¡Flimpaf! ¡Qué exacto! Cuatro pesos de billiquen. Dale, seguí anotando. Que tenéis que ir a comprar, pedazo de capo. ¿Eh? ¿Qué pensaste? Que te iba a bardear, señor Palo. Yo respeto a los gorras. Vos sabés que sí, rey. Bien, caballero. Ya terminó su condena. Venga para acá. No me la conté, loco. No me la conté. No me la conté que estoy libre. Por fin, loco. Voy a ver a mi nena de dos meses. Imaginate. Yo era un tipo tranquilo. Estaba ayudando a la nena al jardín. Y me agarraron a ustedes, hijo de puta. La tuve que dejaron en medio de la calle. A la nena anda, sabe qué le pasó. Tres meses después. Tres meses pasaron. Ya la nena debe tener como 40 años, compadre. Tres meses. Son como cinco años. Ya puede salir, caballero. Pero no puedo, hijo de puta. Abrirme la puerta. Está abierta, negrito. Está abierta. Te habrá confundido de puerta, che. No será... A ver, banca, quedate. No será la puerta de ahí atrás que tenés? La que tenés ahí atrás? Uh, ahora sí, rey. ¿Ahí? Más vale que sí. Che, bueno, entonces... Tomá tu celular. No, pero pará. Yo quiero todo lo demás. ¿Cómo hacemos? Vení, vení. Vamos a hablar solas. No, no puede, no puede. Shh, callate, vos sabés. Y una multa me pago. Venga para acá. Y, pero... Si tengo la plata en el banco. Vamos a hacer una cosa. Te pago toda la multa y vos me das todo lo que me quitaste. ¿Dale? No me la conté que me quita todo. ¿Diez nueve? Eh, diez nueve. Vamos a hacer un... Diez diez. Código rojo, ¿entendés? Yo te pago la multa y vos me das todo lo que me quitaste. ¿Qué te parece? Oficial. Negativo, caballero. Venga, por acá se porta. No me la conté. Amigo, me quitaste hasta el pene. ¡Hijo de puta! ¿Querés caer en cana de vuelta? Dale, amigo. Sorra atrevido. ¿Querés caer en cana de vuelta? Devuélme el pene. Por lo menos. Venga, por acá es la posibilidad. Venga. Devuélme el pene de la puta que te pago. Che, te pago, te pago. 30 lucas te giro. A vos, eh. A tu cuenta. A tu cuenta oficial. 50 lucas más las multas. Mire, pague las multas y le devuelvo su pene. ¿Le parece? Amigo, recién me dijiste que me devolvías todo. Negativo. Solamente el bate, el consolador y eso. Ah, bueno. El arma no se lo puede devolver. Bueno, dame el bate, el consolador y el arma. ¿Trató? Copiado, copió. Trato, pero... Deme el pague de las multas. El arma no. La concha de tu madre, la concha de tu madre. Búsculo F7. Che, me aparece un cartel mental que dice el jugador no se encuentra conectado. ¿Puede ser? Ah, bueno, no hay problema. Sí, sí, no hay problema. Ahí está, ahí pague una. Ahí. Ahí está, ahí me llegaron. Ahí va. Ahí pague otra. Ahí pague otra. No sé si me alcanza para la última, ¿eh? Ahí pague otra. Ah, que rompimos. 1.600 de multa. Che, no me deja pagarte las otras. O ya te las pagué como 6 veces y me estás re cagando y te di mucho más de lo que te tenía que dar. No, 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 es imposible eso, vale. Pero no hay problema, no hay problema. Ya está todo en orden. Ahí le devolví su bate y su consalador cabecero. Que tenga un buen día. Bueno. Tomá la concha de tu madre. ¿Qué te pensás, eh? ¿Qué te pensás? No me la conté, no me la conté que soy respelotudo. Tenía que agarrar al auto, por lo menos. La concha de tu madre. Oficial, ¿cómo va? Todo bien, todo tranquilo, todo en orden. Me alegro. El escurritizo, McClane. Nada se le escapa. Jamás me atraparán, idiotas. Y si me atrapan, estoy muerto, fue. Mirá. Uy, pero me brilla en una banda la llanta. Bueno, cualquier cosa vamos a hacer esto. Ropa. Quitar camiseta. Ponerme una máscara. Listo, olvídate que no pasó nada, mirá. Caballito Johnson. Primo de escurridizo, McClane. Un tipo hecho y derecho. Un tipo que le encanta el delito, mirá. ¿Eh? ¿Eh? Preguntame ese capo. Nada que el escurridizo Johnson no pueda arreglar, ¿o sí? ¿Sabes qué es por ahí, camarada? Ahora vamos a llamar al pelotudo de mi abogado que no sirvió para nada. Fue una loco. Concha de tu madre. ¿Para qué le pago? Voy a reducir el porcentaje. Qué hijo de puta. Qué hijo de mi puta, loco. ¿Eh bien? ¿Cómo estás, Rey? Eh, acá escapando de la gorra. Vos sabés, me acabo de escapar recién. Otra vez, boludo. Bueno, pasamos a la ocasión que darán cinco baños. Chupame la pija, Ricky. Chupame la pija. Uy, no, me morí, Ricky. Uy, amigo, no me la contes que me morí. La concha de tu madre. Yo pensé que los caballos caían de pie. ¿No eran eso? ¿No era que los caballos caían de pie? La concha de tu madre. Por lo menos le dije mi última palabra al Ricky, amigo, eh. Uy, me muero, Ricky. Esas fueron mis últimas palabras. La puta que te parió, amigo. No clavo una. Salgo de estar preso, me muero. Me despierto, me meten preso. Pero andate a la concha bien de tu madre, amigo. Vamos a hacer algo. Vamos a rezarle a mi religión. El Jesús del GTI. Amigo. Padre nuestro, vamos a decir. Porque hay que hablarle con respeto a Jesús. Me caí de un edificio. Valga la redundancia. Me desmayás. Porque no estoy muerto. Solo estoy caído. La concha de tu madre, amigo. Encima tengo que esperar una banda. A ver. Entorno. Suicidio. 3-11. Un pony se quiso suicidar. Olvidate que está todo piola. La voz a ver que... Uy, no. Encima llamé la policía. No me la conté. No me la conté. Me denuncia el pedo. No me la conté. Uy, mirá. Ahí llegó la gorra. El escurritizo Johnson escapa antes. Uy, mirá Ricky. No me la conté, Ricky. Mirá dónde estás, hijo de puta. ¿Sos Ricky o le rehiciste el auto a Ricky? ¿Qué onda, bro? Ah, pero vos estás en todas, amigo. No sabes lo que pasó, compañero. Estaba escapa... Casi me ha calado. Casi me ha calado. Amigo, qué momento. Amigo, lo mismo te digo a vos, boludo. Necesité y aparecía acá. Subí, 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 subí. Che, boludo. No sabes lo que me pasó. Ché, me lo pará. Estoy haciendo cosas mentales, boludo. Estaba escapando de la gorra, amigo. Estaba escapando de la gorra. Me tiré y me morí, boludo. Pero bueno, vos vas a ver que tengo un Dios aparte. ¿Entendés? En el hombro. Bueno, Ricky, déjame manejar a mí. Yo tengo la ruta bien clara. Rey de reyes. Me quitaron todo, amigo. Me quiero matar. ¡Eh, yo estoy! No me la conté que he hecho a un Kobani. Paro, paro, paro. ¿Qué hace, señor oficial? Venía en contramano. No me la conté que es usted, oficial. Dale, dale. Nos vemos, oficial. La dejamos acá, ¿eh? La concha de tu madre, amigo. No hay más policía en esta ciudad de mierda. Qué hijo de puta, boludo. Qué hijo de puta, amigo. Rearto los dos, amigo. Qué chupapija, amigo. No podés. Un puto policía en toda la ciudad, amigo. No te la puedo creer. ¿Qué policía de mierda, amigo? Me quitó el fierro. Lo hubiese recagado a tiro sin fierro. ¿Entendés o no entendés? A ver dónde mierda voy ahora, loco. Ah, sí, está en vivo el gordo, papo. Me le resuscribo, olvidate. Ah, tengo que comprar para suscribirme. ¿Cómo hago para seguirlo sin suscribirme? Ah, corazón seguido. Para ti, la perra gorda, chavales. ¿Qué cojones es eso? Tengo que contestarlo. Un brazo arriba. El Neonatia puede reventarlo. No, mío. Tiene otra cara random, ahí, ¿no? Pues vale. Para ti, la perra gorda, chavales. ¿Qué cojones? Mirá, mirá. Hacé algo con los ojos, men. Está viendo la de Neonatia y Rey, amigo de esta batalla. Un recago de risa. Bueno, pero flashearon. Y está bien, amigo. Bueno, chupame las piedras. Vamos a seguir, lombo. ¿Qué haces, capo? ¿Me prestás la motita un toque? Para ir a un garage. ¿No me llevas a un garage? Por favor, loco. De buena onda, de buena manera. ¿Me llevas? Dale, Hortiba, la concha bien de tu madre, loco. Te la pedí por la buena, te la pedí por la buena. No quisiste, no quisiste. Amigo, ¿qué te pensás? Le dije, compañero, me apretá la moto. Le dije, le dije si me apretá la moto y no me la apretó. ¿Pero qué te pensás que no me la apretá vos? ¿Y vos qué? Más vale que sí, compañero. ¿Eh? Es mía, Rey. Te juro que es mía. Ey, vos no viste nada. Mirá, subite y yo te llevo a un lugar más allá de lo que tú puedas imaginar. No se la pedí, presta. ¿Por qué se la pediste presta? La agarré de cheto. Te acabo de decir que sí. Entonces no es tu chasera. Agarré de cheto. Y a vos qué te parece, pelotudo. No, mentira, Rey. Che, una carrerita. ¿Sale carrera? Más vale que sí. Dale, yo con ventaja. No veo. Viene la gorra, amigo. No me la conté que me agarra la gorra de nuevo. Ah, tremenda motora tenía el bot Lightyear. Mirá la Ferrari. No me alcanza, pero ni de onda. Dale, amiga, mirá. Mirá como te boludeo. Hasta yendo a la Wilfred. La Wilfred, escuchame. No, no me la conté que me morí. Cheto. Aprovecha el bug, niño. Aprovechalo. Voy a sacar la cámara porque me siento gil. Ahora sí, soy el edificio. Oh, mirá, mirá. No toqué el piso, eh. Arrodillado, que tipo cuando vas corriendo de guachín y te caes, que te hace lo posible para no caerte 100%. Bueno, así. Ahora sí, pirilipiri. Mirá quién me encuentro. Como te hice la cola, eh. Mirá. Está que al de la motora. No, amigo. Alta moto es esa, bolón. Amigo, ¿vos eras de la Ferrari o no? Sí, sí. Te regané, amigo. Mirá como quedó la motora. En llama quedó, taque al de. Olvidate que vos sabés que sí. Igual, ¿viste el de la moto que está con nosotros? Comió piso ese, eh. Compró terreno. Sí, ¿se murió? Sí, sí. Mirá mi brazo. Yo estoy todo violado también. Choqué. Por eso taque al de la moto. Pero bueno, por lo menos gané. Uy, ¿este camaro? ¿Ve quién es? Está lindo, eh. Está lindo este camarito. A ver, a ver. Con carpa, con carpa, con carpa. Siempre con carpa, eh. Piqui. 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 Yo soy un ladrón profesional, güey. La cosa es así. Vamos a preguntar de quién es, a ver. Está bueno, está. Está linda la mecha. Escuchame, Rey. Sabés que hay un pequeño inconveniente. Que justo me llamaron por teléfono y no te pude decir que era toda una jodita para showmatch. La moto esta ni siquiera es mía. Ah, bueno, fue. Llévatela entonces. ¿Me la das gratis? No, andá tranquilo. No, 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 no. Mirá, el típico que dice, eh, pero si a él tiene, ¿por qué yo no? Mirá, ¿sabés qué? Te voy a dar algo, compañero. ¿Cómo es tu usuario? ¿A quién le hablaba? ¿Cómo? Ni culpa, eh, que me están hablando. ¿Tu usuario, cómo es? ¿Quién le hablaba? Al mecánico, al mecánico. Al exilante. Ah, está re puto. Manejá bien. Toma, Rey, te gire el verdadero escabio, ¿entendés? Para que vos te activa a terrena jodita, pum. Me ciro, me ciro. Te cruzás a esta piba y vos flasheás que es un tipo. Y le hacés toda la cola, olvidate que sí. No, bueno. ¡Eh, pechuga! Perfecto. Edificio, te tengo que contar algo muy triste. ¿Qué pasó? No me la conté que perdiste el bebé. Te arreglo el Ferrari. Ven. Ay, me descubriste. ¿Perdiste el bebé o vendiste el bebé? Sí, me parece que tengo... ¿Qué prefieres? Que lo venda que lo venda. Y que lo pierda, porque capaz que en una de esas lo encontramos. No podés estar descuidada, hija de puta. Capaz que lo dejaste al lado de lavarropas, no sabés. ¿Cómo lo vas a perder, una criatura? ¿Por algún lado tiene que estar? Bueno, lo perdí. Lo perdí, perdóname. ¿Cómo lo vas a perder? ¿Por dónde habrá quedado? Disculpame, tonada. Pasa que soy de la India, ¿entendés? Soy hindú. No, con eso no se jode. Con eso no se jode. ¿Vos querés conocer a Cara de Puño? ¿Sabés quién es Cara de Puño? Porá, porá. Vos no te metás que estamos hablando con mi señora. No te metás, pondré eso. ¿Cómo que mi señora? Esta es mi señora. ¿Esta señora? Me parece, sí. Nada más que nunca se lo dije, pero es mi señora. ¿Vos sos mi señora? Sí, sí, sí. Bueno, ¿sabés con qué rima, señora? Con que me vuelas la bola. Bueno, ya fue. Me re voy. Oye, ¿cómo voy a ser tu señora si ni siquiera tengo tu número? Ya sé, weona. Te estaba jodiendo. ¿Vos te pensás que como, travesti yo? Ni a palo. Uy, para, fui muy ruto con la caballera. ¡Uh! A ver Che, ¿sabés qué? Me retracto, loco Te traté re mal Yo sé que vos sos una buena persona y no te lo merecía ¿Querés que hagamos la pase? Sí, claro ¿Sabés que pase? Pero ya, ya No, no No, no, ya está, ya está No, no, venga Te la iba a hacer, te la iba a hacer Pero dije no, no, no No porque no se me ocurrió nada que rime con paz Así que, está sana y salva, caballera Mirá que acá hay un camaro, loco Y vos sabés cómo dice el dicho ¿Sabés cómo es mi segundo nombre? La corriente, Eddy, la corriente fisio ¿Sabés por qué? Porque el camaro que duerme Se lo lleva a la corriente Uy, no, no me la conté que está re cerrado Está re cerrado Lo único que queda es Ponerle onda, ¿no? Cuando todo sale mal hay que ponerle onda Vamos, que corre, no, che No me la conté que pechuga me rehizo la moto Me rehizo la moto Olvídate que me hizo la moto No, yo no sé cómo tú Solo quería ver cómo era Está bien, está bien ¿De dónde quería ir? Y la verdad ni idea Porque la moto me la rechoreé Y la vine a hacer arreglada de caradura Me parece que está bien el machete Vamos a llamarlo Para, para, pechuga, para Quédate acá Llámalo Pero, espérate, espérate ¿Machete es Rodrigo? No, no, machete No conozco a ningún Rodrigo El chavón se llama machete Queda mucho más fachado No me la conté Te la recuento Pelotuda Hola Mira, dime, machete Ah, dímelo, Eddy ¿Está viniendo o qué onda? Pero no me pasaste ubicación, caramba Eh, me josteó el papo, guayo Viene ahí el papo, amigo No sé si me estaban trolando ustedes Que me habló, que no le hablé Yo miré el vivo Fue un malentendido Y no hablamos ninguno de los dos Pero, gracias, amigo Tenemos que hacer alguna, gordo No te hagas loco Olvidate, tiene que salir un GTA Tiene que salir alguna de esos Para que no recolgue acá el machete Pero, gracias, papo Por el jod, guacho, viene ahí Dime si lo dije bien ¿Me veo re fachera o no? ¿Te ves re fachera? Para mí que no, eh Pero, güey Bancame un toque que hago una llamadita ¿Qué fachera? ¿Qué fachera? Oye, ¿qué significa fachera? ¿Fachero? Se me cuida Ah, a ver si Disculpa, disculpa, compañero Estaba haciendo algo mental, vos sabés Re loco, re malvado ¿Qué onda vos? ¿Estás viniendo para la UBI? Ah, está Sí, sí Estar cerca Ahora encontrarnos y Darnos un saludo soviético, eh Ah, vale que sí Yo recién estaba con el Ricky Pero Se me crasheó el cerebro Así que Uh, ahí te veo, ahí te veo Ah A ver, lo veo al machete Escucha, pechuga Dime ¿Sabés lo que es fachero? No, ya Me va a decir ¿Qué es fachero? ¿Sabés lo que es fachero? ¿Qué me va a decir? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Sabés lo que es fachero? No, tengo miedo Es que cerca de mi pipa Vive una casa que por cinco pingas Fachero es alguien lindo ¿Sabés qué pensaste? ¿Que te iba a pegar y te iba a hacer una rimita? No, yo no soy de esos sujetos Yo soy un tipo en raro Un tipo tranquilo Olvídate que sí ¿Y este qué onda con este Mohamed? Escuchá, Mohamed ¿Qué onda, bro? ¿En la que explotás? Te arranco los bifes acá nomás, eh No, no, yo no exploto Hago explotar hijos de putas Nada más con cajitas Ah, bueno, bueno No explotés Porque en la que explotás Te exploto yo a los bifes Olvídate que sí, rey Mira, te presento a mi guacha ¿Cómo te llamás, guacha? Dime, dime Uy ¿Cómo? Ah, no sabe el nombre de esos guachas Y vos sabés Vos sabés que tengo tantas, amigo Tengo ahí como nueve ¿Anita? Anita la huerfanita No, disculpá, compañero No te vi, no te vi Disculpá, eh No, amigo, no te vi ¿Qué me desconocés, amigo? Si te dije perdón Te dije perdón, loco Si te pedís perdón ¿Vos querés que peleemos a muerte? ¿Vos querés que nos peleemos a muerte? Vos sabés que no tengo ningún problemita, loro Ah, sí Que venga la policía Que lo arrebata a ellos también Lorenzo ¿Qué te pensás, eh? ¿Eh? Platimiedo nunca tuve Gil ¿Qué Gil? ¿Qué Gil? Eh, aguantá Yo no soy ningún Gil, eh Dale, bobo Mirá, mirá ¿Qué haces? No me la conté Pará, pará, pará Pará Vos sabés Vos sabés que yo no hice nada, eh Para el toque No, no está mal, bobo ¿Qué? Y anda el médico que está tosiendo El chabonete El chabonete Se hizo el loco Amigo, lo arrebato de chete Lo arrebato de chete No, amigo No puedo ni caminar No puedo ni correr Dale, bajá, bajá, cagón Bajá, cagón Bajá, cagón Uh, no me la conté Que sos periodista No me hace una entrevista ¿De dónde? Amigo ¿Te cagás? Me hace una entrevista, por favor Bien, eh Oficial, acá no pasa nada Le estoy pidiendo una entrevista Por la buena, veo Para promocionar mi banda Electropop Voy a multar acá al caballero Sí, sí Nah, puto Cagón Ya me va a venir a pedir Saludos para tu nena Hijo de puta Tranqui, tranqui Tranqui Va, te vas a perjudicar vos, boludo Eh, ¿pero por qué? No Yo lo traté bien Amigo Porque se están Cagando trompadas, viste Eh, pero el chabón arrancó ¿Qué le pasó a él? Che, ustedes no son mecánicos de ojete Porque ando caminando Con el culo medio paspado ¿Están trabajando? Qué raro Sí Sí Yo te lo mecanizo Mecanizamelo, a ver machete ¿Qué te pasó, Freddy? ¿Ya me querés atacar? ¿Qué onda? Vení, dale A ver, a ver Pará, pará, eh Te veo ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para apretarlo? Mira Tiene que twerquear Ahí va, ahí va Carro que es la bujía El problema, eh Eh, eh, twerk Twerk En la bujía Carro que es el problema En mi país En mi país hacemos esto No puedo sacarme el caco Ahí está, ahí está Dale, eh Fijate que Fijate que a ver si en una de esas Está todo piola No, no me la conté Que me está refiestando No me la conté Carro que me la conté No, no, no Se fue, eh Se fue para otro lado Creo que yo no quería dar esta imagen, loco, eh ¿Cómo? Para la ansiedad, viste No me la conté, amigo ¿Qué carrajo tiene ahí? ¿Cómo? ¿Qué un granjero? ¿Es un habano? ¿Qué granjero? ¿Es un habano? 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 No, cayó No me la conté Que tal Coloretti ¿Qué hace Coloretti? ¿Cómo dices que le va? ¿Todo tranquilo? ¿Ustedes son hermanos? Porque andan todo el día juntos ¿Qué onda? ¿Son hermanos? No, me toca patrullar con él A ver Dense un beso si son hermanos A ver A ver Para comprobar que son hermanos Beso en la boca Los hermanos se besan Los hermanos se besan Dale, no sea tímido, eh Si es tu hermano, dale un piquito Piquito Anda Ustedes no son hermanos Entonces me están mintiendo ¿Qué están hablando? Escúchame A Rodrigo Vení, vení Carter ¿Y la patrulla? Che, musulmán, ¿lo conocés, Rodrigo, vos? Estamos esperando ¿Lo conocés, Rodrigo? No, ¿qué? El que te la pone cuando yo le digo ¡Pum! Me la puso muchas veces Yo le hice nada, boludo No, no es Argüello Che No, la puta madre Como que Argüello ¡Argüello! ¡Ah! Con quien sos vos Ahora sí Devolveme la pistola Argüello Dale que no puedo robar a nadie Sin la pistola Por favor No, no, no Soy Argüello Ah, bien pego Dale, Argüello La concha de la lola Loco Vos sabés que estás todo piola Con vos pagué todas las multas Como un ciudadano responsable De mis actos ¿Para qué? ¿Para qué quiero la pistola? ¿Qué mierda disparaste en la calle? Sos un gobierno No, no ¿Para qué disparaste en la calle? Amigo Te juro que Había un pelado Que me miró mal Y vos sabés Que yo la tengo para defensa personal Y cualquier cosa Ya yo lo tomo como un insulto Hacia mi persona ¿Entendés? El chabón iba caminando Y me miró el culo ¿Entendés? Me miró el culo ¿Cómo me va a mirar el culo? Yo me siento resarpado Olvidate que me di vuelta Y le hice la 3-3-2-2 Le metí tremendo balazo en la cola Olvidate que no me jode más Pero no le puede meter un tiro Tiene que llamar a la policía Y denunciarlo por acoso Pero hasta que ustedes vienen La última vez que llamé a la policía Terminé tirado en un zanjón oficial Encima no solo te agarramos con pistola Te agarramos con consolador Con bate Nah, pero ese era de mi señora El bate era porque yo soy miembro del club oficial de béisbol Y la marihuana era de consumo personal Oficial Como me va a decir que usted no se fuma un rico rico apestosillo De vez en cuando Guardala Eh, negativo ¿Qué te va a hacer careta vos? Si sos más duro Me tengo que retirar Me tengo que retirar que estoy de servicio muchachos No me metan Se puso nervioso ¿En serio estás de servicio? Oh, que arwello mujer ¿Estás de servicio? Dios Arrebato de edificio ¡Pum! Esa fue buena, eh ¡No! ¡Ole malo! Toma, le llego con delay Por aquí No, ¿qué hace con el oficial? No, que está todo repiola con el oficial, eh Musulmán, hijo de puta Bueno, vámonos, vámonos ¿Sabes cómo es tu apellido? Lobato, musulmán Musulma lobato Eso es lo que se vó Yo manejo cartera Pará, ¿te gusta esta o la otra? Oiga, ¿usted? Eh, ¿esta, esta? Che, pechuga, ¿no lo viste a Paquito? Igual, anotadas ¿Panchito? Perfecto A Paquito Pará que me fumo un ropo A Panchito Pero había una que tenía la... Bueno, fúmese, lo que quieras Ah, no, la guardé esa, o sea Porque tengo una de tres, reina Che, pero me puso los vidrios tintados Bueno, ya fue... Che, no puedo fumar Muchas gracias, no hay problema Cuando quiera Acción imposible, ¿por qué? Pues lo veo bastante rango Me fumo un puchito Olvídate que sí Olvídate que pinto el puchoni El puchoni presidio No, pero te hace peor Te hace peor ¿Qué? ¿El pucho? Sí, los puchos te hacen peor a vos A las mujeres nos ayudan No me la conté ¿Qué tengo que hacer para que se me vaya el de tres? A ver, ¿qué tiene ahí? Bueno, pasame unos pares ¿No tenés? Pará que el machete me está toqueteando todo el bulto Machete, tranquilo, no me puedo No, pará Yo te voy a ir a sacar a ver Yo tengo... Uy, no se espere, chica Por mí que hay... Me está remarquillando la cabeza Che, pará, pará Hay mucho edificio para todas, chica ¿Qué pasa? Tranquila, tranquila Hagan fila, eh Las guachas en fila siempre Así que... No, no Ah, gracias Che, ¿no me giras algo para el estrés? Perfecto, perfecto ¡Eddie! ¿Qué cosa? Amigo, ¿te estás comiendo mi caca o me parece a mí? No, bueno No, tenías un elefante en el culo Te lo estaba tratando de sacar Todo el bueno Ah, no, pero ese amigo mío Me lo regalaron cuando era un pequeño... Una pequeña lentejuela, olvidate que sí ¿Qué es, weón? Che, Pechuga, ¿me giras algo para el estrés, Pechuga? Esperá que lo vuelva a poner ahí Todo mi huesito ¿Pero estás estrés? Che, por la cucaracha me están hablando Y me dicen que el que se rompe el pete Me cura cien de estrés, ¿puede ser? No, no, es mentira ¿Me va a escuchar o no? ¿Me va a escuchar o no? ¿Le acabo de pasar algo? No, bueno ¿Qué? A ver Ahí entró Revise, po Reviso, po Le dije, tome mi huesito para el estrés Tome mi huesito Ah, me giro tremendo Brownie A ver, a ver, a ver Ahí me lo comí, pero Ah, me bajó un toque el estrés Oh, me bajó el estrés Ah, sí, sí Olvídate que sí es esa Para, para que yo Para, para, escuchame, para Sí, sí, sí No, no, para Espérenme acá que yo les traigo Espérenme, ven Claro, pechuga Che, para, para, para Ey Oh, me caga ¿Hijo pechuga? Eh, eh, sí Me dice pechuga este hueón Che Yo no soy ningún hueón Puede ser que sea una hueonada Un perquín culiao Pero nunca un hueá fome ¿Me escuchaste? ¿Por qué? Porque a mí nadie me habla en mexicano Perquín, ¿qué? Jazz, ¿o? Puedo ser un perquín culiao Hueonao Eh, ericuliao Hueón Guatón Así, así guardote Pero nunca un actor porno ¿Qué? Se cae la risa La pechuga ¡Ah, la mierda! ¿Qué onda? Soltá al delfín, nena Eh, olvídate que están en extinción No es por ahí, reina Eh Me la dime Espera, a ver, esperen Les paso dos Dos a cada uno Qué buena referencia A ver Concha tu madre ¿Qué es los Simpsons? ¿Qué es los Simpsons? ¿Qué es Simpsons? Ah, ¿cómo que qué es los Simpsons? ¿En dónde vivís? ¿Y yo? Yo vivo en Narnia ¿Sabés por qué? Ah, no me la pasé Porque soy un león en la cama, bebé ¿Qué es esto? ¿Qué me giraste? ¿Qué me giraste? ¿Qué me giraste? A ver No me la conté que me giró metanfetamina Ah, vos sos de esa Son caramelos Halls Unos Halls Me giró, mirá No me la conté que si esto me sirve Soy más que yo, eh No me la conté que estoy en esa Cómo pega a los Halls La puta que los parió Uff Uff Me parece A ver, a ver, a ver, a ver, a ver 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 Me parece que te están bien, eh Me parece que lo que guacha, eh Dotación de Halls ilimitada Olvídate que sí Olvídate que es por ahí No, brother, brother Tengo una Bendy, brother Tengo una Bendy No me la conté que tiene una Bendy ¿Sabés qué hice con tu Bendy? Tengo una Bendy La Bendy ¡Ja! Escuchate Escuchate ese jueguito de palabras Una Bendy Che Che, vamos a hacer una cosa Decime ¿Vos sabés que laburo yo? Yo ya no soy más un delincuente ¿De qué laburás? Yo ahora ando en la venta de dinero Ah, mirá Vendo dinero ¿Sabías? Qué bien No, no Te puedo ofrecer, eh Si te vives 400 Que salen 200 pesos O sea, vos me das 400 Yo te doy 200 Oferta redonda Los dos salimos ganando Una ganga te reconviene Después si no tenés el pack familiar Que el pack familiar es 600 dólares Y yo te vuelvo a dar 200 ¿Entendés? También es mucho mejor, eh Lo sé Dale, dale Tranquila Sigo vendiendo por acá Bueno Sé que no estabas en la conversación Pero te voy a contar Yo vendo dinero ¿Entendés? Ando en la venta ilegal de dinero Así que Vos si querés comprar dinero Pagás a mí Compró Compró Mirá Ahí le apliqué toda la oferta A cada muchacha Que se fue a hablar por teléfono Pero te sigo la oferta a vos 400 dólares me da Yo te doy 200 ¿Entendés? Te reconviene Una ganga Todo tranquilo Todo normal Después tenés el combo familiar Que vos me das 600 dólares Y yo te doy 200 dólares ¿Entendés? Es parecido a lo anterior Nada más que Nada más que Que un poco mejor ¿Entendés? Un poco más conveniente Y después por último Tenés el combo ejecutivo ¿Entendés? Este es para la dama Para el caballero Para toda la gente Que sepa Que ahí el combo ejecutivo Para que me están llamando Para que le corto El combo ejecutivo El combo ejecutivo De vos me pagás 1000 dólares Y yo te vuelvo a dar 200 Pero escuchame Ese viene con sorpresa ¿Entendés? Porque vos debés decir No, no Pero no me conviene Te reconviene Porque cuando vos me das los 1000 El 1000 Es un solo billete En cambio de 200 Son dos billetes Y aparte te viene Con chotazo gratis Mirá Te doy uno Como para que lo saboree Antes Antes de la De la transacción Si te gusta Me avisas Yo te tengo Charlamos por mi oficina Y la rastemos Yo te doy 400 Si te mandas Unas rimitas Como en el cubo escalón ¿Qué te parece? Pero yo no soy Una prostituta Lirical Como se dice La palabra ¿No? Vos si querés Dame 400 Y yo te culo gratis ¿Qué te parece? Que me culé Gracias No me la conté Yo tengo Que me culé No me la conté Que me acababa De romper el corazón No me la conté No me la conté Señorita No me la conté Te fuiste justo No me la conté No puede ser No puede ser No puede ser Olvídate que yo puedo Solo Mirá No bueno No bueno No bueno No bueno Olvídate que sí Que te pensás Que necesito Que te pensás Que necesito Te ayuda Pedazo De corno De la concha Loco Hija de romper Que te pensás Yo lo puedo hacer Solo Olvídate Bueno listo Loco Perfecto Muy bien Vale que sí Pijazo Maleducada Loco Che Llegame al hospital Manchete Nadie me gira un bote Por ahí No Ya te gire lo otro Usa lo otro Usa los tres Y ya está Pero que te cura vida A ver ven Ven Sí Idiota Anda caga Aguante el ojal de menta Amigo Y yo que vendí como cien Y nunca lo consumí Por eso te lo gire Ah Pero sos crack Boluda Uy Bien ahí Olvídate que no cazó Ninguno Eh Oscarra El señor Ricky ¿Querés Ricky? ¿Puedo ir? Claro Me llamaba Ricky Eh Pasa que justo estaba acá haciendo negocio Y vos sabés que no No ¿La atendiste a Ricky? ¿Le pasaste la UBI? ¿O lo llamo yo? Che Machete Tengo que hablar con vos En privado Un par de giladas Ay no No te quería tomar ¿Me perdonas? Machete Tengo que hablar un par de giladas Con vos Super extremadamente importante ¿Dónde podemos ir? Sin que suene mal ¿No? Pero Perdón Perdón Pero Una charla de hombre a hombre Nada de trabestos ¿Ok? ¿Pero con Ricky? Sí, sí Con vos Ricky Perfecto Eh Huevón Te solté hace mucho rato Ah No 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 Perdón No No El Ricky Martín Olvidate que venimos Ya Chao Agarran un cachito, boludo, ¿eh? Uh, ¿qué onda el Ricky, amigo? Uh, el Ricky ya no hay más de los Robert Trotter, me parece. Ah, ¿no es Ricky? Ah, pensé que era Ricky, boluda. Le lucraste un Roll Roy. ¿Esto no es un Roll Roy? No, no, no. Sí, me lo regalaron. Ah, bueno, ¿eh? Me lo regalaron mi hermano. ¿Tu hermano? Ah, la mierda que anda en la venta de Hals de menta, tu hermano, ¿no? No, no. No sé. Che, ¿sabés volar vos? Me pinta volar en una de esas, ¿eh? Olvidate que puedo. El que dice que no es un... A ver, para, para, intento despegar, para, para, intento despegar. Dale, dale, ¿eh? Olvidate que voy, ¿eh? Upa. Upa. Ahí, ahí, dale. Upa, me estoy levantando. Olvidate que soy yo, ¿eh? El niño gallina me decían. Sabes que sí. Puedo, 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 puedo. Dale, 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 dale. Miró, miró. Uy, no me salió. Bueno, ya fue. ¡Uy, un avión en la coche! Che, pará, no puedo saltar y no puedo pegar bien. Edipidioso, súbete, por favor. Uy, el mejor día de tu vida, che. Pues ya. ¿Qué te pasó? Cuídate. Que no te... Je, je, je. Está re contenta la chilenarda, vi. Uh, pará, machete. Pará, que acá me parece que hay gato encerrado, diría mi nono. ¿Qué onda esta nave, Zulín? ¿Qué onda esta nave olvidaste, amigo? Mirá la que bloqueé. Amigo, ¿y esto? No me la conté que tengo alta nave. Che. ¿Qué onda la nave, Zulín? Mirá la que pegué. ¿Te gusta esta? Amigo. Oye, mi cumple, me parece, eh. No, eh. Corre de la carcacha. No ve que ando en tremendo... En tremendo... Ah, sos vos, pechuga. Eh, perquina culiá. Sí. No, eh. La hueá fueme conchetumare. Eri, una hueona... A hueoná. A hueoná. A hueoná. Eh, perquín culiá. ¿Cómo es, cómo es? Eh, perquín culiá. Eh, perquín culiá. Eh, perquín culiá. Perquín culiá. Sapo de la conchetumare. Eh, sapo, la rechucha, que te remit parió. Hijo de puta, perquín, hijo de... Percúchame. ¿Algo así? Escúchame. ¿Permiso por ahí? No. ¿Cómo es, cómo es? Perquín culiá, sapo de la conchetumare. Perkin culeado sapo es la puta madre que te rey mil parió ¿Algo así? ¿Pero por qué inventáis palabras? No, te juro que no la inventó Perkin culeado sapo y la concha bien de tu vieja ¿Algo así? Ay, no me sale, bueno, ya fue No, pero es que sale argentino No, no me la conté que tiene un auto que va por abajo de la tierra ¿No serás un topo vos, rey? Ah, rey que está vacío No, me la conté que está re loco No, me la conté que camionetita López me la puso No, me la conté que me rompió la nave que me costó re cara Compadre, ¿sabés cuánto tuve que laburar para tener una de estas, loco? Todos me tiraban la mala Me decían, no vas a tener ni a palo una nave Kenai, mirala que tengo, trey Olvídate que se progresa, loco El que quiere puede y el que no puede es porque no quiere Oh, pregúntame Creo que está, creo que estamos La hueá fome perkin culeado Olvídate que soy re mexicano ahora Vamos a buscar a la chilena que le voy a enseñar un par de palabras más en argentino Anda la mecha, eh Era de él el auto, pero me he chupado la pizca, olvídate que me he chupado la pizca No, amigo, se me quedó de nuevo Al final hay una verdadera carcacha en la nave Se fue Machete, a ver Esto me secuestran, fija A ver que me atiendas de Gil Porque se repudrió, se repudrió Nos paramos re de mar Machete, qué onda Dónde andás Me perdí un toque de vista porque estaba aprendiendo a hablar en chileno Eh, sí, porque había Agarré una nave mucho más zarpada, por eso Me la encontré Amigablemente, no tuve que hacer nada ilegal Solamente me subí, la tomé prestada Sin pedirle prestada Entendé cómo fue la cosa Me retrabé, pero algo así Ah, ok, voy, voy, voy Olvídate que sí, princesota Cadimo para ahí Dale, mandame Ah, no, no, ya sé dónde es Che, boludo, qué buen auto Eh, dónde era Ah, qué pelotudo, el mapa se pone con el carro No, no tengo iFPS Ahora me mapeo la de iFPS Uy, no me la conté Que se me llega a quedar de nuevo Uy, no me la conté Que vende Pancho No, amigo Uy, está vacío Y yo que me quería comprar Tremendo Super Pancho Anda, cagá Amigo, esto es una pija, loco Qué auto de mierda La concha de tu madre Si no se puede arreglar Me pego un tiro en los huevos Si tiene que poder Ahí está Pillo, pillo Gil